En 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano, fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en jugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. ¡Gracias! ¡Equipo A! Tenemos un 1211 en curso. Necesitamos respaldo. ¡Rápido! ¡Ay, croma! ¡Un grupo de banco! ¡Vámonos a equipo A! ¡Vámonos a equipo! ¡Vámonos a equipo! ¡Gracias! ¿Por que senta el 90 5.1? Me caro, mi radio. ¡Argh! Tensions! ¿Kiero que usted no puleím por qué? ¿Quiero dormir? ¡Un grupo de banco! No, no vamos a seguirlos. Callate Hannibal, eres concederismo. Soy el líder, y yo decido lo que vamos a hacer. ¿Por qué no se reconciliaron? Tengo que irme al baño. No, no, Cervés. No siento que tendré a pasar a coste. ¿Puedo preguntar a doctor de Repiclo? Tienes que ir al baño durante el boliche. La escala deportiva. La scrima. Oh, rompecabezas. Es cierto que tengas una prostata agranda. Pregunta a su doctor si Repiflo es para ti. Date tiempo para pensarlo. No lo uso si estás embarazada o si puede quedarse embarazada. Los efectos secundarios incluyen muerte y sintimos muerte reaccionadas. Usa Repiflo. Gracias, Repiflo. Y gracias, Repiflo. Tengo hombre. No otra vez. No te dije comer antes de nos vayamos. Te juro que no lo volveré a hacer. Vamos a McDonald's. Fais, ¿qué quieres? Un Big Mac con queso y papa... Quiero un comida feliz. Espere su vuelta, Murdoch. Gah, Fais. Un Big Mac con queso y papas fritas están para tu parcer los dedos. Mmm. Now, Murdoch, señor T, ¿qué quieres? Ok. Dame uno de todos. Ahora, Murdoch, dime, ¿qué quieres? Quiero un comida feliz de pepitas de pollo con un juguete de Pokémon. Es solamente comida. Murdoch, calmate. ¿Puedo enseñarte? Gracias. ¿Qué es tu cara? Gracias. Y aquí, Murdoch. Gracias. Ay, me jugué de las ovidos. Ah. Ah. ¡Suscríbete! 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 Si no, dime dónde están sus parejas. Vamos a tener que hacer esto de manera difícil. ¿Dónde están? No se. ¿Qué decir? Ah! Ok, ok. ¿Están en la Guardia de los Recuerdos? Eso es lo que pensé. Ok equipo, aquí es el plan Aquí es el plan Me deja no dejar esto ¿Está seguro? Hola No Ah sí, puedo hablar No, no es un mal tiempo Hannibal, somos una media de algo Hannibal Hannibal Sí, sí Guau Sí, primero, irmos al conductor de R encima del rum de correo para girámonos en el piso Luego usaremos los cuerpos flexibles a navegar entre los azores y columpiámonos sobre la piscina de tribunes Oh, podríamos andar por la puerta La industria es para girar Es peligroso, pero podríamos hacerla ¿Todos el sabor? No ¿Todos el control? No 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 ¡iremos a la puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!